¡Reviews, chingones! Bien, estos son los reviews de Geeks and Gamers y hoy les vamos a darles la reseña de Super Smash Brothers para 3DS de parte de Alex. La reseña más fresca del momento. ¿De cómo salió? No te pongas nervioso, no te pongas nervioso, dinos, dinos. Es que no sé cuándo se va a publicar esto, pero el juego salió el 3 de octubre. Yo llevo como un buen trato jugando porque no dormí desde allí es que lo tengo. Y he probado como todos los modos de juego. No les hemos explicado todos los personajes porque está bien cabrón. Bueno, creo que son como 500 matches. No creo que esté tan cabrón, pero más bien es invertirle tiempo. ¿Ya sacaste todos los personajes? No, no los he sacado a todos, he sacado como 5. Y creo que los más chidos, los personajes de Lucas más chidos son como los últimos que va sacando. Que sacaba a Dark Pit, hay spoilers. Ups, 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 ya sabes, ¿para qué te haces? Creo que puse el peor ejemplo de todos porque Dark Pit es speed. Es más pinche, ¿no? Entonces, la verdad el juego está buenísimo, o sea, desde el demo que ya tienen... A ver, pero a ver, a ver, ¿no puedo jugar con un control de GameCube? No. Bueno, de hecho, hay unos chavos que hicieron un mod para jugar con un control de GameCube, pero pues tiene un pinche cablería y nada. Sí, no, no tiene ni caso. Pero ¿qué tal están los controles? ¿Se juega bien en un 3DS? Sí, se juega bien, la verdad. Tuve la experiencia de jugarlo con un 3DS XL y también jugué con un 2DS. Y sorprendentemente con el 2DS se movía muy bien, pero el problema del 2DS es la pantalla que es súper chiquitita. Sí, sí, sí. Entonces, incluso la pantalla... Es para enanos, ¿no? Incluso la pantalla del XL se sigue viendo chiquita en algunas partes. De hecho, detecté algunos escenarios que son muy grandes y que de plano así no ves nada, ¿no? O sea, hay escenarios que están como súper chidos, pero tienen la toma muy lejos. Muy lejos. Es que es una pendejada, mejor. Una noche es nada más puros escenarios pequeños, ¿no? Ajá, y los escenarios pequeños... Pendejos, Nintendo no seas pendejo, Nintendo. Está muy chido eso. Entonces, yo creo que eso fue como un pequeño error, pero la verdad sigue siendo muy divertido. Eh, otra cosa que es muy interesante, como que todos los personajes que estaban culeros en los otros Smash, o sea, como, no sé, Yoshi, que nada más un pinche güey enfermo lo podían usar bien, o Bowser, que también estaba medio culero, Donkey... Algunos que, bueno, a lo mejor algunos van a decir, no, eso soy yo y soy bien chingón con ellos. Pero los personajes como que no eran tan buenos, este, ya todos están niveles, están como niveles. Está balanceado, ¿no? Está muy balanceado todo hasta ahorita. Eh, o sea, puedes usar a Doctor Mario, que... Ah, bueno, spoiler, también sale Doctor Mario. Eh, y puedes ganarle, no sé, un güey que usa Zelda, ¿no? A Peach. Porque todos los personajes ya tienen como... Todas esas desventajas que tenían, este... Está muy balanceado. Hay personajes, los personajes nuevos son muy raros. Bueno, algunos de los nuevos, raros en el sentido de que sí estás... Eh, crearon como un nuevo set de movimientos, o un nuevo... Una manera de jugar diferente, ¿no? Que los Smash. Y eso está, está, está muy chido, porque... Te da una, eh, un... Abre una gama muy amplia de posibilidades, ¿no? O sea, como que Shulk es uno de mis personajes favoritos, y... O sea, lo bueno es que está desbloqueado desde el principio. Está muy chingón, entonces. Está, está súper chingón. En pocas palabras, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta del Smash... Es la selección de los personajes y que puedes divertirte jugando con todos. O sea, yo... Bueno, yo siempre lo he hecho eso. O sea, no me quedo con un solo personaje. Uh-huh. Pero yo creo que ahora sí puedes ganar con todos. O sea, no es que esté culero con uno y que no puedas ganar con uno. ¿Y qué es lo que no te gustó? Lo que no me gustó es, eh... La única limitante es el tamaño de la pantalla. O sea, yo siento que aunque un 3DS XL, no puedo ver bien a veces las cosas y... Me pierdo como de la acción. Y otra cosa que no me gustó es el stick del 3DS. Eh... Entiendo por qué está esa noticia de que la gente la rompe, porque de repente sí como que lo haces con más cuidado. Es que esos cabrones yo creo que quieren hacer sus pinches truquitos, ¿no, güey? Sí, pero están muy cabrones, güey. Porque no creo que lo rompas con un uso normal, pero sí se siente como... Como que de repente te reacciona un poco más lento. O sea, porque... ¿Y eso puede ser la crucecita? No. Pendejada, ¿qué pendejada? Con la crucecita te burlas, güey. ¿Cómo puede ser? Muy importante... Que se cambie, que se cambie. ¿Burlarte? ¿Burlarte con la madre esa y jugar con la cruce, güey? Bueno. Podría ser. Y, pues, ¿cuántos Alex de Alex le das? Eh... No, la verdad en una escala de 5 Alex, de Alex, yo sí le pongo a 5. O sea, en realidad es como... Es lo mejor que te pudiste haber imaginado de un Smash portátil. Oh, chingón, pues... Con la única limitante de la pantalla. A comprarlo. Váyanse. A sus tiendas favoritas. A comprenlo. Órale, ya está, putos. Nos vemos. Este fue el mejor review que pueden ver de pinche Smash. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!